Estacaré tu amor de aquí, no me digas que no te lo advertí Caminaré lejos de ti, deambulando por las calles sin dormir Frenes y entra en acción cuando ves que nadie te escuchó Los insultos están de más, bienvenido a la zona de ignorar En ti falta un respiración, espacio de distracción Es lo único de que a poco perdía Tus demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie robe mi felicidad No respiro emocional, no hay cruz en tu altar Te robas la luz que existe acá Tus demonios atacaron este lugar En ti falta un feliz cuento que nadie te relató Obvio sin razón, en tus ojos soy Tus demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie robe mi felicidad Vampiro emocional, no hay cruz en tu altar Te robas la luz que existe acá Tus demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie robe mi felicidad Tus demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie robe mi felicidad Tus demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie te vestire Tu demonios atacaron este lugar, no dejaré que nadie te vestir